Brillas tanto de noche encantadora Y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía Sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes Sí, de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana No, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana No, como en el pasado Es que soy de los días Y desminuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora Señora, de tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti Lo sé No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Y desminuto a minuto Un arrebato Y poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Quiero dormir cansado Háblame de ti, bella señora Quiero dormir eternamente Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Quiero dormir cansado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo K ¡Gracias! Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rama A la flauta de jambres Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana, a la mañana En el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Toquetea Se evapora Y yo que sé problema donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective La vas a matar Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer Para hacer Que el día me ruborice Yo ya dejé Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a transformar Y yo ya dejé atrás los veinte Y yo ya dejé atrás los veinte Y yo ya dejé atrás los veinte Yo ya dejé atrás los veinte Y yo ya dejé atrás los veinte Y yo ya dejé atrás los veinte ¡Chico! Ah, me tiende, me tantea Ah, se enciende, coquetea, se evapora Y aunque se te va de aquí Todo está mal, y siempre es igual Y aunque soy yo no soy detectivo La vas a matar, mi chica de lugo Mi chica de lugo Y aunque se te va de aquí Todo está mal, y siempre es igual Y aunque se te va de aquí La vas a matar, mi chica de lugo Mi chica de lugo La vas a matar, mi chica de lugo La vas a matar, mi chica de lugo Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acude a protegernos Cada día Yo era feliz contigo Yo era feliz contigo Vida mía Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Yo era feliz contigo Vida mía Vida mía Tú eras Mi perro fiel Yo era Tu guía Hasta que desperté Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí 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 De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas Jabón Zapatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen Que vuelen sin rumbo Que no vuelan más Nunca más Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no duelan más El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leía Los días felices Que no volverán Enséñame 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 A ser feliz Como lo eres Como lo eres tú A dar amor Como me lo das tú A perdonar Como perdonas tú Sin recordar El daño Nunca más Nunca más Enséñame 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 A consolar Como consuelas tú A confiar Como confías tú A repartir sonrisas Como tú Sin esperar A cambio Nada más Nada más Tengo mucho Que aprender de ti Amor Tengo mucho Que aprender de ti Amor Tu dulzura Y fortaleza Tu manera De entregarte Tu tesón Por conquistarme Cada día Tengo mucho Que aprender de ti Amor Tengo mucho Que aprender de ti Amor Como olvidas Los enfados Como cumples Las promesas Como guías Nuestros pasos Cada día Enséñame Enséñame A no mentir Como no mientes Tú A no envidiar Como no envidias Tú Ahogar las penas Como lo haces Tú A compartir La dicha Como tú Como tú Tengo mucho Que aprender de ti Amor Tengo mucho Que aprender de ti Amor Tu dulzura Y fortaleza Tu manera De entregarte Tu tesón Por conquistarme Cada día Tengo mucho Que aprender De ti Amor Tengo mucho Que aprender De ti Amor Como olvidas Los enfados Como cumples Las promesas Como guías Nuestros pasos Cada día Tengo mucho Tengo mucho Que aprender De ti Amor Tengo mucho Que aprender De ti Amor Tu dulzura Y fortaleza Tu manera De entregarte Tu tesón Por conquistarme Cada día Tengo mucho Que aprender De ti Caminando Por la calle Una carta Levanté Y en el interior Dos niños Empezaban A querer Ella tiene Doce años Es un mes Mayor que La vergüenza La inocencia La hace de escribir Tal vez Como hacen Los mayores Hoy dos rosas Te compré Yo no sé Si sirven De algo Se hizo tarde Ya lo es Para que nadie Las viera Me trataba De esconder Cuando al fin Vieron conmigo Castigado Y sin comer No importa Si tú Me miras Yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa Hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo Todavía No, no, no importa Si tú Me miras Yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa Hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo Todavía Y de pronto Llega el viento A tocar en mi balcón El silencio Sabe estrellas Las estrellas Al reloj El reloj El reloj Todavía No importa Si tú No importa Me miras Yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa Y no me atrevo Me convierto En un rey azul No te salgas de mis brazos Sigue echada Sigue echada Sigue en la hierba Quiero andarte Paso a paso Recorrerte Como llena No te salgas De mis brazos Que hoy mis brazos Son cadenas Porque quiero Que mis manos Hoy de ti Se queden llenas Cuando el sol Se esté ocultando Y en tus ojos Brillen las estrellas Y en mi espalda Sienta el frío De la oscura noche Que se acerca Yo te soltaré Despacio De mis brazos Ya sin fuerzas Te sacudirás Te sacudirás el pelo Para que jamás Nadie lo sepa Nos iremos Con el alma Y con el cuerpo Con olor A hierba No te salgas De mis brazos Sigue echada Así en la hierba Quiero andarte Paso a paso Recorrerte Como hiedra Quiero que nos Confundamos Con el campo Y con la tierra Como espiga Y como árbol Como rama Y roja seca Cuando el sol Se esté ocultando Y en tus ojos Brillen las estrellas Y en mi espalda Sienta el frío De la oscura De la oscura noche Que se acerca Yo te soltaré Despacio De mis brazos Ya sin fuerzas Te sacudirás Te sacudirás El pelo Para que jamás Nadie lo sepa Nos iremos Con el alma Y con el cuerpo Con olor A hierba Cuando el sol Se esté ocultando Y en tus ojos Brillen las estrellas Y en mi espalda Sienta el frío De la oscura noche Y en mi espalda De noche Encantadora Sí Y te mueve segura Y tu mirada Que llena El aire de energía Sí Entre tierna y dura Háblame de ti Bella señora Háblame de ti Y de lo que sientes Háblame de ti De tus silencios Háblame de ti De tus amantes Y de tus amantes Y no te miras Al espejo Por la mañana No Porque tienes miedo Porque tu piel Con el sol Ya no es de porcelana No Como en el pasado Es que salga Y de tus amantes Tres minuto a minuto Un arrebato Poco a poco Me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti Háblame de ti Bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella Como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti Háblame de ti Bella señora Háblame de ti Sinceramente Llévame contigo A tu misterio Llévame contigo A tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti Lo sé No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Tres minuto a minuto Un arrebato Poco a poco Me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti Bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella Como una escultura Háblame de ti Háblame de ti Bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella Como una escultura Háblame de ti Eh, háblame de ti Eh, háblame de ti Bella señora Yo te encuentro bella Como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti Háblame de ti Bella señora Quiero dormir cansada Para no pensar en ti, quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente, y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando No quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rama, a la flauta de enjambres Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada, a toda plana Cada mañana, en el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Toquetea Se evapora Y yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detectif La vas a matar Mi chica del humo Mi chica del humo No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer Para hacer Que el día me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a trastornar Y yo ya dejé atrás los veinte Y yo ya dejé atrás los veinte Y yo ya dejé atrás los veinte Y yo que sé que no soy detectif La vas a matar Mi chica del humo Mi chica del humo Y yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detectif La vas a matar Mi chica del humo Mi chica del humo Y yo que sé que eres tú Siempre tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Y yo que sé que eres tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Y yo que sé que eres tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Me tiende, me tantea, se enciende, coquetea, se evapora Y aunque se te va a dormir, me gusta más y siempre es igual Y aunque se te va a dormir, me gusta más y siempre es igual Y aunque se te va a dormir, me gusta más y siempre es igual ¡Gracias! ¡Gracias! Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Yo era feliz contigo, vida mía Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe a hiel, me sabe a hiel Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas y un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más Nunca más Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que no volverán Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que no volverán Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no duelan más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que no volverán Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán Enseñame 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 A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enseñame Enseñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Enseñame 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 A no mentir Como no mientes tú A no envidiar Como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Como tú Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Caminando por la calle Una carta levanté En el interior dos niños se empezaban a querer Ella tiene doce años Es un mes mayor que él La vergüenza, la inocencia La hace de escribir tal vez Como hacen los mayores Hoy dos rosas te compré Yo no sé si sirven de algo Se hizo tarde Ya lo es Para que nadie las viera Me trataba de esconder Cuando al fin dieron conmigo Castigado y sin comer No importa Si tú Me miras Yo me cubierto En un rey azul Me hice una promesa hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo todavía Y de pronto llega el viento Todavía no me atrevo todavía Si tú Me miras Yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa hace unos días Para tocar tu mano Para tocar tu mano Y no me atrevo todavía Y de pronto llega el viento A tocar en mi balcón El silencio Saga estrellas Las estrellas Al reloj El reloj Que marca el tiempo Para que te vuelva a ver Si solo sea un momento Un instante puede ser No importa Si tú Me miras Yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo todavía No importa Si tú Si tú Me miras Yo me convierto En un rey Azul Me hice una promesa hace unos días Para tocar tu mano Y no me atrevo todavía No importa Si tú No importa Me miras Yo me convierto En un rey azul Me hice una promesa hace unos días Para tocar tu mano Para tocar tu mano Y no me atrevo todavía Y no me atrevo todavía No importa No importa Si tú No importa Si tú No importa Si tú No importa Si tú Me miras Yo me convierto En un rey azul Me miras Yo me convierto En un rey azul Me miras Yo me convierto Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir durmiendo Soñando vivir soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir durmiendo Soñando vivir soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Durmiendo vivir durmiendo Durmiendo vivir durmiendo Soñando vivir soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Gracias.